primero de octubre odios nuestro no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos segunda de crónicas capítulo 20 versículo 12 cuando no sabes qué hacer cuántas veces muy probablemente hoy mismo te has dado cuenta que estás sin fuerzas y no sabes qué hacer una gran dificultad cubrió al rey de israel al punto que tuvo miedo de sucumbir de no lograrlo de su futuro y de los que le estaban cerca de frente a un gran problema como este hizo la única cosa que cada creyente debería hacer se dispuso a buscar al señor y a implorar su ayuda elevó una sentida oración que se concluyó con una insólita afirmación al menos para un rey no sabemos qué hacer el secreto para lograr la victoria es recurrir a dios y que reconozcamos las pocas fuerzas a nuestra disposición que cada una de nuestras habilidades son nada de frente a situaciones que sólo dios puede resolver no sólo reconoció su debilidad también confesó a dios su incapacidad cuando le dices a dios de no tener la experiencia y la capacidad descubrirás que él se especializa en los casos sin experiencia el rey tomó la firme decisión de mantener su mirada fija hacia el señor y no sobre el enemigo que avanzaba debemos dejar de mirar en las direcciones equivocadas o lo que es lo mismo decir sobre el hombre y sobre los recursos terrenales en cuanto a mí afirma el profeta yo dirigiré la mirada hacia el señor esperaré en el dios de mi salvación mi dios me escuchará